Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de estos cursos de Flash. En esta ocasión les voy a explicar un poco de lo que son los fotogramas. Los fotogramas los podemos visualizar en esta parte de nuestra línea de tiempo. Son estos recuadros. A este fotograma se le llama fotograma en blanco. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque no hay ningún objeto dibujado sobre él. Para que haya un fotograma existente basta con realizar algún dibujo dentro de nuestra área de trabajo. Vamos a dibujar un círculo. Y como ustedes pueden visualizar, el fotograma ya comienza a llenarse. Eso es un indicio de que ya hay un objeto establecido en nuestra área de trabajo. Ahora vamos a comenzar a darle vida a nuestra animación. Para ello nos vamos a colocar en el segundo fotograma, dándole clic derecho y enseguida un clic izquierdo. Nos vamos a ir a donde dice insertar fotograma clave. Y bueno, esperamos a que cargue y podemos realizar ciertos movimientos. Vamos a rotar un poco hacia la derecha nuestro círculo. Vamos a ir al fotograma número 3. Insertamos nuevamente un fotograma clave y vamos a ponerlo igual del lado derecho. Si nosotros nos regresamos al fotograma número 1 y pasamos nuestra línea roja sobre cada uno de los fotogramas, podemos ver que empieza a moverse nuestro círculo. Esta es la función de los fotogramas claves. Realizan una réplica en cada uno de los fotogramas anteriores. Ahora, si nosotros queremos que en cierto fotograma quede estática nuestra animación, supongamos que queremos que nuestro fotograma quede estático hasta el fotograma número 20, damos clic derecho, enseguida un clic izquierdo, y vamos a insertar fotograma clave. En este punto, lo que hace es copiar desde el fotograma número 3 al fotograma número 19, el mismo círculo, pero el círculo sigue estando estático. No hay ningún cambio, no hay ningún movimiento. Entonces, a partir del fotograma número 20, nosotros podemos modificarlo a nuestro antojo, sin que nuestros fotogramas anteriores se vean afectados. Nosotros vamos a moverlo hacia la izquierda, y vamos a correr la animación desde el principio. Podemos ver que aquí nuestro círculo comienza a moverse, empieza a estar estático, y en el fotograma número 20 se mueve. Esa es una de las funciones principales que tiene nuestro fotograma clave. Otra de las herramientas también podemos encontrar la de fotograma clave en blanco. Damos clic en el fotograma número 30, damos clic izquierdo, y insertamos un fotograma clave en blanco. Lo que va a hacer es realizar la misma función que hicimos anteriormente. Va a copiar desde el fotograma número 21 al número 29. Va a copiar el mismo lugar donde está nuestro círculo, sin que se vea afectado. Y en el fotograma número 30 se va a desaparecer. Para que nosotros, esto nos funciona para que nosotros creemos un nuevo dibujo. Esa es la función principal del fotograma clave en blanco. Si nosotros también queremos recorrer cada fotograma, seleccionamos estos dos y lo corremos. De igual forma, si nosotros queremos correr o mover nuestros fotogramas, los seleccionamos, damos clic derecho y los corremos. Igual aquí, si nosotros lo queremos mover, lo podemos mover. Pero si los movemos, los fotogramas principales o los fotogramas primarios se van a convertir en fotogramas en blanco. Esto lo realizamos por si queremos que nuestra animación dure un poco más. También para ello, como les había explicado en clases anteriores, cada fotograma ya puede representar cierta unidad de tiempo, dependiendo a los fotogramas por segundo que nosotros ingresemos. Para ello, ustedes se van a ubicar aquí en el panel de propiedades. Y podemos ubicar que hay una leyenda que dice FPS, que son fotogramas por segundo. Aquí nos indica que son 24 fotogramas cada segundo los que corre nuestra animación. Si nosotros queremos bajarlo a 3 segundos, nada más ingresamos el número 3. Si nosotros queremos subirlo a 5, igual lo podemos incrementar. Eso dependiendo al gusto y también dependiendo al tipo de animación que ustedes estén desarrollando. Otra forma de duplicar un fotograma es seleccionando ese fotograma que queremos duplicar. Damos clic derecho y nos vamos a ir a la opción que dice copiar fotogramas. Nos vamos al siguiente fotograma, lo seleccionamos, damos clic derecho y vamos a pegar ese fotograma. Automáticamente ya se crea un segundo fotograma igual. Para quitar ese fotograma basta con dar nuevamente un clic derecho sobre el fotograma que queremos eliminar y vamos a quitar fotogramas. De inmediato quita nuestro fotograma. Básicamente esa es la explicación más detallada de cada uno de los fotogramas. También los vamos a estar utilizando en nuestras animaciones. Si ustedes no entendieron este concepto de fotogramas, más adelante los voy a ir explicando con cada una de las animaciones que nosotros vayamos creando. Así que hasta aquí dejamos el video de este tutorial de fotogramas y nos vemos la siguiente clase.